Con corazón en un tiempo, me ha puesto en la espalda Yo no pide en un chisca, yo no pide en un chisca Yo no pide en un chisca, yo no pide en un chisca Yo me continuo al aire, tu canas al aire No piensas de la mura, tu canas al aire Tu canas al aire, tu canas al aire Tu canas al aire ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!